El Gabinete de Seguridad presentó a los tres supuestos responsables de haber asesinado al agente Maximino Vázquez Rodríguez el 16 de mayo en Nueva Concepción, Chalatenango, mientras se encontraba en labores de patrullaje junto a los otros policías. Los detenidos fueron identificados como Francis Antonio Gómez Calderón, alias Monqui o Mono, José Armando Gutiérrez, alias Sapo o Verde, y Salvador Enrique Portillo, alias el C4. Según las autoridades, pertenecen a la MS-13, específicamente de la clica Fulton Loco Salvatruchos. Directivos de Alianza Fútbol Club y de los Estudios Deportivos de El Salvador, Edesa, fueron detenidos por homicidio culposo, lesiones culposas y estragos públicos. Se les acusa de ser los responsables de la tragedia ocurrida en el Estadio Cuscatlán el pasado 20 de mayo, donde 12 aficionados perdieron la vida en una estampida humana mientras pretendían ingresar al recinto deportivo, lugar en que se iban a debutar los cuartos de final entre Alianza y Club Deportivo FAS. 22 feminicidios se reportan desde enero hasta el 22 de mayo de 2023. La cifra responde a un registro acumulado, según constata, el último reporte divulgado por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz, Hormusa, donde además se cuantifica al menos un suicidio feminicida. El exalcalde de Comanzagua por el Partido Arena, José Ricardo Reyes Rosales y su esposa Coralia de Reyes fueron enviados a juicio acusados de violación en menor o incapaz y agresión sexual en menor o incapaz agravada. Ambos de forma continuada contra una menor de 7 años, quien tras los abusos resultó embarazada. Mackie y Volko serán las representativas mascotas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023, evento en el que participarán más de 400 atletas provenientes de 37 delegaciones y que se enfrentarán en 54 disciplinas deportivas. Mackie está inspirada del majestuoso Mackie Lisguac, el árbol nacional de El Salvador, mientras que Volko retoma la geografía volcánica salvadoreña. Las mascotas están listas para trascender junto a los atletas durante 16 días, iniciando el próximo 23 de junio.